Y yo dije, esto se va a saber algún día, y nosotros lo vamos a apuntar, y nadie nos va a creer. Los ovnis, los platillos voladores, los extraterrestres. Significativa ayuda del Supremo Gobierno. Estamos viendo como un objeto brillante en el cielo, pero si usted sale y lo mira por la ventana lo va a ver. ¡Hola, tinto Frenchy Frenchy! ¡Está copiando! Mira hacia arriba, mira hacia arriba. Me fui dando cuenta que todo el mundo, todos miraban hacia arriba. Lo quiero decir, pero no se acerque, que no se acerque. Oigan, mi palabra es pequeñita mentira. ¿Quieres una oficia, papá? Revista, 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 revista. Bueno, así nos hizo a nosotros, porque imagínate que nos estén diciendo más o menos que se va a caer el mundo. Cuando ellos llamaban, era una música así, esa, tan, 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 tan. ¿Por qué querés hablar conmigo? ¿Por qué yo? ¿Por qué no contar con un banco de órganos? Ilegal. La única manera de saber realmente lo que pasaba era ir. ¿Qué saben ustedes de esos gringos, oye? El rol de Ernesto de la Fuente en la historia de Frenchy, yo diría que es el centro, el personaje principal. Y me dijo, le dije, pero doctor, ¿qué tengo? Cada otro hombre lo está viendo, mire. Está justamente en el límite de lo real y de la imaginación. En los años 80 estableció contacto con Frenchy. Incluso, dice, visitó su isla. Él accedió a conversar con nosotros. ¿Cómo le curaron la enfermedad? Es darme esa luna a la... ¿Cómo le curaron la enfermedad? Sí, los tejidos, son de la enfermedad. ¡Fo presentaciones con la enfermedad! ¡Vo Chen!